Lakas ya vimos que están en el cine con sus primas, voy a enseñar a nuestro hotel, este es el lobby vamos a ir a desayunar este es nuestro hotel, este es el lobby, como les fue en el cine, lokas? cuáles fueron a ver, nosotros fuimos a ir a unos templos que les mandamos vídeo y hoy vamos a ir a otros templos que se llama Ayutthaya allá está tu madre loca no está tu madre, ese es como el lobby de nuevo aquí estamos, vamos a comer, a desayunar buen día hay vapor allá afuera Fakaya, viste que ponen ventiladores con vapor? miren todo lo que podemos desayunar tu mamá come mucho sushi, hasta para el desayuno voy por un jugo otro para mí las amo hay frutas super locochonas miren mi jugo verde, pero no es como el de San Luis, es un jugo de una guayaba verde está riquísimo ya nos vamos a estar por aquí, ya no se que yo donde hay, ya afuera está el río y hay una terracita pero hace muchísimo calor miren los ventiladores que ponen con vapor porque nadie se quiere sentar afuera porque hace mil calor bueno pasamos, ya nos vamos a ratito, a ver si a ratito les hablamos por ahí se mandan en el cine para papá pero no es de naranja, es de tan harina adiós adiós adiós